Como que ya se hambre Como que ya me esta dando la hambrita otra vez Ay, ya no te trago en ellos Porque quieres que haga prueba ahí Si ancina, ancina me hizo mi tata Mi tata, que en gloria este Y su tragoncito Muchepos, tamales, corundas Pan, de todo Hasta el tamal me llevo Ancina mero, amigos Todo lo que hay en la estuquería, Michoacán Aquí Paracho, amigos, se distingue precisamente por eso El pan Hay una feria del pan Además le hace falta que hagan una danza de las panaeras Igual que el tamuato Junto con Los globos de Cantoia La feria internacional de la guitarra Paracho Hoy es un gran centro De cultura Por sus antojitos Artesanías Y pues claro Quieres una buena guitarra de estudio Quieres una buena guitarra de estudio Contacta ahí con el maestro Héctor Ahí está un video De tu servidor Donde Están los datos Y tú puedes encargar de una guitarra de estudio Y tú puedes encargar de una guitarra de estudio Donde está Donde está el monumento a la guitarra Por ahí ve el maestro Héctor Yo no consigo dar teléfonos Pero si te interesa Pues ya sabes Por ahí está el dato Si vas y Checas el video Allí Vas a encontrar los Datos del maestro Héctor Para que te vengas Y compras tu guitarra David ¿Te Si L Acho En Se ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y está lloviendo Y es agua Y eso está bien Eso es bueno ¿Qué pasa? ¿Qué me parece? ¿Qué te agarras de Salveville? ¿Qué te agarras de Salveville? ¿Qué te agarras de Salveville? Ya voy de regreso para mi casa. Esforzándome por ser feliz. si escuchan los baches 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 y es agua que los está mandando el tata mi tata le está mandando el agua porque ya desde hace 9 9 días que no llovía nada nada que llovía pero ahora ya ha subido el torrente y ahora no, no lo acabamos y ya ha subido el torrente ¡Suscríbete! 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 Voy por el centro Ahí el monumento a la izquierda es el libramiento Ahí es la tía El Kinder y el mero enfrente Vive el Maestro Héctor que es constructor de guitarras guitarras de estudio si ustedes quieren una guitarra comercial estas acá las ven en el centro y miren ya se divisa por allí la emblemática guitarra guitarra esparacho de verdusco capital mundial de la guitarra ahí está y voy aquí al mercado de la gastronomía popular puré pechado para que se den una vuelta déjame ver qué ruño aquí es y tu poquito hambrita y y y y y y Estas sonidas están muy bien Tienes que te caer sonrachito Es la hora de hacer hossas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sigue la lluvia! ¡Aquí en Parachito! ¿Qué es eso? Pues compones. Fierro ahí. Los taxis es lo que hace pasar la rostra. Te digo, ¿vale? ¡Suscríbete! 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 Es que aquí mero me clavo. Deja a verse quebrada. Ahora la van a hacer de tos. ¿Podré o no podré? ¿Qué es eso? ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? ¡Ay! ¡Errria, Coscorria! A ver, a ver, a ver. No sé si me viene quebrada. Vamos a preguntarle aquí al oficial de tránsito. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Oh, solamente de carga. Si no, dan quebrada. Chihuahua y Coahuila. Y Paracho. Bueno, saludos, fuertes brazos. Desde aquí es de Paracho, de Verduzco, Michoacán. Viajes y eventos, recorridos. Cuatro y otro de YouTube. Llamo, cuatro y otro de Facebook. Adiós.